Llegó el momento de develar una sorpresa que tenemos en cabina. Es que en los estudios centrales de Radio Guamá tenemos invitados de lujo esta tarde. Y para conocer de qué se trata, voy a dar la bienvenida en primer lugar al maestro Daniel Ayerbe Labrador, integrante del quinteto de saxofones Sarsis, además un buen amigo de la emisora, porque ha participado junto a nosotros en algunos proyectos. Daniel, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes y un saludo para todos los oyentes del programa. Quizás algunos ya se imaginan de qué se trata, pues es parte de un programa cultural que se ha concebido en nuestra provincia y que se ha divulgado en varias oportunidades a través de las ondas sonoras de Radio Guamá. Pero voy a dejar que nos presentes al resto de los invitados. Adelante. Bueno, tenemos aquí al Cuarteto Fénix de Costa Rica, una agrupación formada por fagotes, un instrumento poco familiar, quizás para muchos. Pero un instrumento de una historia tremenda. A través de los años, muchos compositores han escrito obras para él y hoy la orquesta sinfónica, las agrupaciones de cámaras, las bandas de conciertos, cuentan con este instrumento. Este es el caso, bueno, una agrupación de cámaras, como ya les digo, viene de Costa Rica y está formada por Gerardo, Manuel, Diego, María José e Isabel Jeremías, que es quien dirige la agrupación. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y verdaderamente para nosotros es un placer recibirles en este programa cultural Atrás Besarte. Pues entonces, quiero saber cómo ha surgido esta idea de llegar hasta Pinar del Río, de realizar presentaciones y también otros espacios con un matismas didáctico, académico. ¿Cómo se creó, cómo se originó esa propuesta? Primero que todo, muy buenas tardes. Un honor para el Cuarteto Fénix estar presente aquí en Cuba. Nos parece maravilloso. Hemos disfrutado el día que hemos tenido aquí muchísimo. Y pues sí, es un placer. El Cuarteto Fénix inició en realidad como un proyecto académico. La idea, como usted dijo antes, que es un instrumento poco conocido del pagot, pensé que era interesante poder tocar y hacer pequeños conciertos con música interesante para reclutar gente, digamos, interesada en el instrumento. Porque como es poco conocido, mucha gente no sabe que existe. Entonces, es difícil conseguir, digamos, estudiantes y también el interés. Y con el tiempo, ese proyecto académico que era tocar ahí nada más en la Escuela de Arte Musical, yo soy profesora de la Universidad de Costa Rica, comenzamos a recibir invitaciones para tocar en otros sitios. Eso fue en 1993. Justamente este año estamos cumpliendo 25 años de existir. A lo largo de esos 25 años ha tenido muchísimos éxitos y también hemos aportado muchísimo, creo yo, porque la mayoría de los compositores costarricenses, tanto mayores como jóvenes costarricenses compositores, han escrito para el cuarteto. Eso ha hecho que el acervo de este instrumento como cuarteto haya crecido muchísimo y eso es un orgullo realmente para el ensayo. También durante ese tiempo, las personas que lo integraban fueron cambiando, porque en principio siempre fueron con mis estudiantes, para que pudieran dar a conocer el instrumento y también para que tuvieran la oportunidad de tocar conmigo, digamos, en un ensayo. Entonces, ha variado muchísimo por razones de trabajo, por razones de becas especialmente, otros intereses. El cuarteto ha ido cambiando siempre con estudiantes de mi clase o con graduados de mi clase. Entonces, es un proyecto que realmente me emociona muchísimo porque han sido 25 años de mucho trabajo, pero de mucha satisfacción también. Satisfecha entonces con lo que ha logrado. Teniendo en cuenta los objetivos que dieron lugar a la creación del conjunto, me imagino entonces que sea de inmensa satisfacción estos rostros tan jóvenes que nos acompañan en la tarde. Así que les cedo el micrófono para que nos digan cómo ha sido la experiencia, esta oportunidad de ya poner en práctica en un escenario lo que aprenden en clases y teniendo siempre como guía a su profesora. Bueno, primero que nada, buenas tardes. La verdad, estar en el Cuarteto Fénix ha sido una experiencia maravillosa de muchísimo aprendizaje. Estoy con ellos hace tres años aproximadamente. La profe ha sido increíble desde el día uno que la conocí. Las clases, mucho aprendizaje, nuevas cosas, siempre que ver, y aprender del instrumento porque el instrumento se conoce todos los días, se aprende todos los días. Entonces, es muy, muy lindo. Bueno, venir acá ha sido demasiado, demasiado increíble porque aparte nos conocemos más, vamos a disfrutar muchísimo, bueno, lo que hemos estado acá. Entonces, estamos realmente muy agradecidos por la invitación. Y los otros muchachos, hablamos de un instrumento que es poco conocido. ¿Cómo se acercaron ustedes a él entonces? Bueno, creo que ahí, buenas tardes primero que todo, ¿no? Buenas tardes. Ahí, en mi historia, creo que se ha reflejado este objetivo que tenía el Cuarteto. Yo, en mis primeros años de la música, mis primeros meses, fui a una presentación de cañas para cuando yo tocaba saxofón, tenía meses de tocar saxofón. Y llegamos y nos dicen que estaba el Cuarteto Fénix de Fagotes. Y yo no sabía que era un Fagote en ese momento, no me lo esperaba. Y, bueno, tengo mi imagen en la mente de la profe tocando, que fue el sonido que más me llamó la atención del Cuarteto en ese momento. Y yo desde ese momento dije, quiero, quiero tocar saxofón, quiero tocar el Fagote. Es mi instrumento. Yo iba enamorado. Yo iba con mi profesor de saxofón en ese momento y solo del Fagote iba hablando de caminar a casa. Fue amor a primero vino. Amor a primero vino. Entonces, meses después llegaron los instrumentos a mi escuela y yo dije que quería tocar, que quería tocar. Y en ese momento no había profesor en mi escuela. Entonces, fue aprender solo con el instrumento, experimentar un poco. Y un rato después fui a hacer audición donde mi trofe, Isabel, a la Universidad de Costa Rica. Y quedé aceptado. Entonces, desde eso estoy estudiando con ella. Y es muy interesante el instrumento y todos los días hay que conocerlo y todos los días hay que enamorarse de él también. Porque es bastante difícil. Es un instrumento difícil. Hay que mantener sus cañas. Estar haciendo cañas siempre. Estar enamorándose todos los días. Hay que enamorarlo todos los días. En tu caso, ¿cómo ha sido la experiencia, los momentos más importantes que has vivido con el grupo? Bueno, la experiencia creo que la puedo resumir en una sola palabra. Y es que ha sido magnífico. Bueno, los que estamos ahorita, además de la profe que es la fundadora, yo soy el que tiene más tiempo. Ya esta es mi segunda etapa en el cuarteto. En la primera etapa tuve la alegría y también la suerte de convivir con ellos durante un mes completo en una gira que realizamos a Bélgica. Y bueno, tal vez regresando a la primera pregunta que nos hiciste, de cómo conocí el instrumento. Mi caso es un poco particular, pero siempre tuve influencia de la profesora Isabel. Resulta que yo antes fui violinista, toqué violín durante 10 años, hasta los 15. Cuando tenía 15, yo quise cambiar de instrumento. Y conocí a una muchacha que era alumna en ese entonces de la profe Isabel. Estudié con ella los primeros tres meses. Y conocí a la hija mayor de la profesora Isabel, a Natalia, en un campamento. Y en ese campamento, por primera vez, toqué fagote en público. Después de estar tres meses tocando. Y a la profe, cuando la conocí, después del recital, me dijo que estaba interesada en que pudiera hacer la prueba. Y así fue como empecé a estudiar con ella, tres meses después de haber empezado. Y bueno, la formación con ella ha sido una gran experiencia, no solamente como músico, sino también como persona. Eso es de lo que yo más le puedo agradecer realmente. Y estar en el grupo es una tremenda alegría. No solamente una alegría individual, sino una alegría grupal. Porque los cuatro nos llevamos súper bien, nos conocemos bastante bien y disfrutamos mucho tocar juntos. Que es algo muy importante en un grupo de cámara. Han insistido los tres en que es un instrumento que hay que estudiar todos los días. ¿Por qué es que la profesora es muy rigurosa o por las características del favor? Explíquenme un poco. Sí hay que estudiar todos los días. O sea, ojalá cuatro horas al día, por lo menos. Porque como decía anteriormente, se aprende todos los días. Afinación, cañas. Pero también uno llega a un punto en el que quiere llegar a tocar muy bien por uno. Pero también demostrarle a la profe que uno ha crecido. O sea, en una semana hay que buscar el crecimiento. Eso es lo más importante. Entonces, la profe es muy rigurosa. Pero es muy buena persona. O sea, lo trata bien a uno en clase. Lo apoya. O sea, el profe, me cuesta esto. No, lo podemos hacer. Siempre hay una solución. Y eso es lo más importante. Pero el pagot sí. Sí es un instrumento realmente difícil, pero increíble. O sea, maravilloso. ¿Les acompaña este señor que yo lo observo bien? Me inspira un poco más. De experiencia. Coméntanos en su caso cómo ha sido la experiencia con el grupo. Desde cuándo lo integra. O sea, tienen que ver las canas. Sí, puede ser. No, no, yo soy la figura decorativa del grupo, en realidad. Yo no tomo fagot. Ah, ya. Yo no soy fagotista. No, en el andar del tiempo, a raíz de algunos arreglos y algunas circunstancias que se han dado, hemos adicionado algunos elementos de la percusión al cuarteto. Con música latinoamericana, con música del periodo colonial, del barroco temprano. Y entonces, esa adición de instrumentos de la percusión le aporta una riqueza tímbrica también al ensamble del cuarteto. Entonces, yo soy así como decimos en Costa Rica, como el forro del grupo, porque tampoco soy percusionista. Pero toco percusión, entonces, es un caso raro. Pero bueno, cuando la profesora que es tan rigurosa lo ha dejado permanecer en el grupo porque ha dado muy buen resultado. Seguro. Bueno, sí, mira, en Consolación estaremos esta noche, a las 9 de la noche, en la Sala Soyla del Pino. Es la antigua Sala Teatro de Consolación, cerca de la Casa de la Cultura, para los consolareños, ¿no? Para que se puedan orientar. Eso es esta noche. Mañana miércoles, a las 9 de la mañana, habrá un encuentro entre ellos y los fagotistas y estudiantes de fagot de aquí, de la provincia. Muy bueno eso. Creo que es algo importante porque pueden intercambiar experiencias y, bueno, todo el mundo sale fortalecido de ahí. Ya el jueves, en la noche, para los que viven aquí en la ciudad de Pinar de Río, en la Sala Vigilio Piñera, que está en la calle Retiro, a las 9 de la noche habrá un concierto de ellos. Y el viernes, en la tarde, en el Museo de San Cristóbal, harán la última presentación. En todas las presentaciones, Arsis estará acompañando. Acompañando. Pues yo deseo muchísimo éxito en estas presentaciones a ambos conjuntos y que sea muy feliz la estancia en Pinar del Río y ojalá se repita para bien de la cultura huertabajera y de este intercambio cultural que siempre es favorable. Muchísimas gracias por haber comparecido con nosotros en el programa. Y quién sabe, nos veamos y nos escuchemos, como es la radio, en otra oportunidad. Seguimos. Continúa en sintonía. Atrás, besarte. Atrás, besarte.